¡Oh, con su río! ¡Dame solo un beso! No he estado efectivamente en varias semanas ahorita, y justo me toca regresar en vísperas del día de la venta de rosas y chocolates, de la venta masiva de tarjetas, y yo estaba, pues, ¿cómo voy a evitar meterme en el tema del amor y la amistad, verdad? Que, híjoles, de por sí en el cine se mete mucho, pero afortunadamente las cadenas de cine, con sus estrenos de esta semana, me salvaron de tocar el tema. Ahora, bueno, arranco con un par de recomendaciones, para empezar, todavía está el final del Festival Ambulante en la Cineteca, para los que viven en la Ciudad de México, y, bueno, me parece que el Festival Ambulante también va a estar en otras ciudades, ahí sí tendrían que estar checando las carteleras para ver en sus propias ciudades. Por otro lado, en las cadenas comerciales se va a estrenar, me parece que es la cuarta película de George Clooney, como director, Operación Monumento, está traducida en México. Este, The Monuments Men se llama en el original, una comedia con bases históricas de la Segunda Guerra Mundial, que la verdad es que suena muy bien y tiene un casting buenísimo. Y el otro estreno, que es el que me da el tema para hablar el resto de mi intervención, es que se estrena por fin el remake muy esperado de Robocop. Entonces, me da la oportunidad de plantear la segunda parte de un tema que quería yo continuar desde el año pasado, que dejé a media, que fue el cine de ciencia ficción. Este, un poco planteando cuál era la manera de utilizar la ciencia ficción, cómo se emplea para manejar, para meter temas difíciles, para plantear cosas que muchas veces son perseguidas. Pero ahorita me quiero meter más a la parte histórica de la ciencia ficción, porque el cine, desde sus orígenes, desde 1900, el cine ha volteado más que ningún otro medio a ver la ciencia ficción. Y eso a mí me parece muy interesante. Es un lazo muy fuerte entre literatura y cine. Y es probablemente el género que mejor se ha adaptado a la tecnología del cine. En 1902, creo que es la película más antigua que hay de ciencia ficción, Georges Mélié, el cineasta e ilusionista francés, prepara un corto basado, digo, basado levemente en De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, una película realmente magnífica, que de hecho es posible ver en internet. Ahorita, muchas de esas películas antiguas que ya no tienen derechos de autor, son accesibles en internet, entonces yo les recomiendo que la vean. A partir de ahí vienen muchas cosas, ¿no? Bueno, en la década de los 20 aparece 20.000 leguas de viaje submarino, también basada en la película de Julio Verne. Esta metrópolis de Fritz Lang, que es un clásico del expresionismo alemán, la mujer de la luna también en la década de los 20. Y luego viene una época muy curiosa para el cine de ciencia ficción, que es la década de los 30 a los 50, donde el cine de ciencia ficción se muda prácticamente en su conjunto al cine de serie B. Tiene mucho que ver con los seriales. Antes de que existiera la televisión, se hacían seriales de cortometraje para presentar en salas de cine. Y es el caso de Buck Rogers y de Flash Gordon, que llegan a ser películas muy importantes. El mismo caso de Superman. Superman también se presenta ahí. Y en los 30, bueno, está King Kong también, que se puede considerar en cierta medida ciencia ficción. Y está el clásico Frankenstein también. Entonces, es como que toda una serie de cosas que se van conjuntando y que luego se amarran con la literatura pulp, que también presenta la ciencia ficción. Es uno de sus ejes. Y se va quedando como en ese otro cine, el cine B, y es algo que lo hace todavía ahorita fascinante. Este, todavía en los 60, este, el cine de ciencia ficción se va quedando rezagado hasta 1968, cuando Stanley Kubrick, este, presenta 2001, Un Odisea del Espacio, y prácticamente de forma simultánea se presentan El Planeta de los Simios y Barbarella. Este, películas que le van a dar un impulso muy fuerte al género en el cine, y que lo van a ubicar ya como un género, este, digno de respeto. Este, toda, a partir de ahí, toda la década de los 70 va a ser una época de mucho desarrollo en el cine, este, en el cine de ciencia ficción. También de la mano con, este, con el desarrollo tecnológico, con la Guerra Fría. Hay una relación muy fuerte con la Guerra Fría, este, tanto de este lado como del otro lado de la Cortina de Hierro. Hay grandes ejemplos, uno de ellos es Solaris, de Tarkovsky, este, donde se va desarrollando, además de, de las técnicas narrativas, este, se van desarrollando la tecnología que llega, que llega a las pantallas, ¿no? El punto clave va a ser prácticamente casi diez años después de un odiseado en el espacio, va a ser Star Wars. Star Wars, este, cambia completamente la forma de hacer el cine de ciencia ficción, y, este, prácticamente nos lleva a una nueva, a un nuevo cine de género, que va a ser el que se va a desarrollar en, durante los años 80, con grandes ejemplos, entre los cuales, este, cabe mencionar Robocop. Robocop, que es la distopía, que además es una distopía con tintes proféticos muy cercanos a lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Este, es, bueno, la adquisición de la justicia por las corporaciones. Las corporaciones compran, este, la posibilidad de hacer justicia, y, este, alteran completamente la situación social en el país. A partir de, a partir de ahí, bueno, vienen muchas cosas, ¿no? Que, que, que creo que este año, bueno, está, este, otro punto clave es The Matrix también, este, pero creo que no me deja de llamar la atención que este año también entra, llega a las pantallas, este, tiene casi un mes de haber salido, El Juego de Ender, que fue una novela revolucionaria en, en, en la literatura de ciencia ficción del siglo XX. Con muchos bemoles de parte del, del autor, pero, este, trayendo un planteamiento bastante novedoso, eh, de, de, del desarrollo de los jóvenes. Ese es un poco el panorama de, eh, del cine de ciencia ficción. Es un poco lo que quería platicarles ahorita, justo aprovechando el estreno de esta película mañana. Bueno, pues, Vicente, buenas noches. Buenas noches, Ulises. Espero que ya estés bien, este, que nos fuiste un tiempo, ya, me decías a razón que estás mejorando bastante. Este, bienvenido de nuevo. Y bueno, pues, con un tema que ya ocupó la, la mayor parte del tiempo de la participación, eso solamente me, me, me queda comentar que Robocop, eh, como dices, bueno, es, eh, una, eh, feminicencia, digamos, más bien una muestra de cómo la ciencia ficción es muy útil para tratar temas, como tú dices, difíciles, escabrosos, sobre todo, bastante críticos en el sentido ético, en el sentido político, sobre todo cuando también se trata de distopías, sobre utopías negativas, esos escenarios, eh, totalitarios o alterados que, de alguna manera, se ven como futuristas, pero que sirven como pretexto o como línea de crítica para, eh, cuestionar y analizar, eh, temas, eh, controversiales e importantes y sensibles en el presente. Y bueno, Robocop, eh, soy fan de Robocop, eh, la trilogía anterior, eh, estoy empezando por, con Paul Verhoeven, luego con Irving Kirchner, creo que elije la segunda, y la verdad no me acuerdo del director de la tercera, pero se mantiene en una línea, este, en la que yo espero que, que, que así siga, en una línea crítica, de una crítica muy ácida a los medios de comunicación y manipulación, a la relación del hombre-máquina, a la posibilidad de controlar la naturaleza humana, y sobre todo en las dos últimas películas de la trilogía anterior, a una crítica severísima al neoliberalismo y a la opresión capitalista. Así es, así es. Paul Verhoeven era el director de la primer película de Robocop. Este, sí, eh, bueno, esa es una parte muy importante. En general, la ciencia ficción ha tenido, este, ese impulso, y, este, y los autores de ciencia ficción van muy por allá. Este, hay un autor norteamericano que a mí me gusta mucho, de, de novelas, sobre todo de relatos, este, Philip K. Dick, que ha sido, este, uno de los autores más, eh, que más se ha tratado de, de impulsar en el cine. Entonces, creo que ahí, por ahí hay mucho que ver todavía. Yo espero que todavía se vaya a hacer mucho que valga la pena en torno a este tema. En fin, este, pues creo que eso fue todo en mi participación del día de hoy. Gracias, Vicente, por haber estado con nosotros, y simplemente para reclamarte el último comentario, que quizá abordemos después, por reclamar que, 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 malísima, pésima película es Gravedad. La fui a ver y no, 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 no. ¿No te gustó? Horripilantes de las peores películas que he visto. Vaya Titanic está más emocionante. La, la de verdad. O sea, no inventes, cuando se cae el, el barco este, cuando se rompe a la mitad, es emocionantísimo esos 20 minutos, y Gravedad no tuvo nada. En serio, no, de veras, te reclamo amargamente por haberme hecho ir a ver esa película, ¿eh? A mí me gusta mucho, pero ok, acepto el reclamo. Pero me tienes que decir en la próxima, en la próxima, en tu próxima intervención en sincronía, ¿por qué? En esto saber, porque quiero, quiero entender, quiero encontrarle algo. Me dices en la próxima. Vamos de Gravity en la próxima sincronía con Vicente. Me parece muy bien. Explorémoslas, arranquémoslas hasta la raíz y que me digas, a ver si me haces cambiar un poco de opinión y que yo era una prejuiciosa, que por eso no la vi bien, ¿de acuerdo? Sale, hecho, es un trato. Muchas gracias, Vicente, y que te mejores totalmente y hasta la próxima. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Y vámonos a música. Vámonos. Vámonos. Vámonos.